Los Fiats de María Hoy queremos recordar uno en particular, el Fiat de María para trasladarse de Nazaret a Belén, a punto de dar a luz. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 6 Seguramente que María sabía que no le faltaba mucho tiempo para dar a luz cuando llegó esta orden de dejar su comodidad, su zona de confort, y salir en una peregrinación hasta un pueblo que para llegar en la carretera moderna de hoy día, hay que recorrer 150 kilómetros, aproximada e indudablemente. La distancia en ese tiempo quizá era mayor y seguro más complicada. Algunos expertos han calculado que se requería de 8 a 10 días más o menos para que María pudiese llegar tomando en cuenta que estaba próxima a dar a luz. Lo que implicaba un caminar más despacio, con más paradas y descansos, debido a lo avanzado de su embarazo. Por la temporada, algunos han señalado que debió haber sido bajo la lluvia y el frío, y con la atenuante de ni siquiera saber dónde podían hospedarse. A pesar de todos sus miedos y temores, todas sus dudas e incertidumbres, María dio nuevamente sin condiciones su fiat a Dios. La mujer del fiat, sin pensarlo, dijo, Hágase Señor, ella se consideraba una sierva del Señor, sin derecho a reclamar ni poner condiciones. La primera vez que iba a ser madre, vivía la emoción y la incertidumbre a la vez. Dios la había invitado a una nueva aventura de amor, a salir de su comodidad, y a experimentar en medio de su embarazo avanzado, una prueba más de obediencia. Ella no comprendía nada, solo confiaba en que si el Señor lo había permitido, así sería mejor. Tantas dudas e inquietudes pudieron invadir su corazón de madre. Llegaremos a tiempo, ¿dónde daré a luz? ¿Aguantaré todo este camino y sus sobresaltos? Frente a todas sus interrogantes, María llena de paz y serena, solo repetía, Hágase Señor en mí tu voluntad. Tenemos tanto que aprender de María, de su humildad, de su sencillez, de su obediencia, de su entrega, de su ternura, aún en medio de tantas adversidades. Hoy Señor, quiero como María, decirte que sí. Quiero decir que sí, como tú María, como tú un día, como tú María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Amén. 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 Gracias por ver el video